¡Hey hola! ¿Cómo están? Yo soy Niki y bienvenidos una vez más a este, su canal favorito Nicole Jiménez. Pues bueno, siempre había tenido ganas de hacer ese tipo de videos donde la gente normal, casual, aparece comiendo, ¿verdad? Y pues el día de hoy me encargué esta delicia de camarones. Vean nada más, ay disculpen, no sé hacer esas cosas todavía, pero está súper rico, vean esto, o sea trae de que pelotito, de que papita y trae de que por aquí, ah, algunos pimientos para ponerle, limoncito y tostaditas y demás. ¡Ay lo siento! ¡Qué horror que no sé grabar esas cosas! Y pues bueno, el día de hoy dije, ¿por qué no? Si pedí esto tan delicioso, ya saben que estamos en cuarentena, entonces pues últimamente estoy pidiendo algunas cositas ricas que se me antojan, y más que nada mariscos, porque me encantan los mariscos, y de este lado donde estoy, que estoy muy cerca de la costa, pasando la cuarentena, pues también hacen mariscos muy ricos, ¿verdad? Como estos de estilo Luisiana, que están deliciosos, siempre se me habían antojado, y chequé en internet y vi que aquí cerca de donde yo estoy los vendían, entonces dije, claro, ¿por qué no? Y aparte quiero hacer este video muy casual, que me acabo de despertar, porque ya saben que ahorita que estoy en cuarentena, pues duermo mucho, veo mucha televisión, como mucho, salgo poco, estoy también bebiendo mucho tequila, entonces de hecho por aquí hay así como que bebidas que, botellitas y cosas así, y pues de hecho ahorita vamos a ver qué hay por aquí para tomar, para acompañar obviamente nuestros sagrados alimentos. Y otra cosa que también les quiero contar, aparte de todo el tema que tenga que ver con la belleza y que quiero platicarles, también quiero contarles algo que me pasó, que fue algo muy fuerte, igual no lo voy a contar tanto, para si les gusta saber más de esta anécdota que me acaba de pasar, pues me dejan saber en los comentarios, y yo hago un video como más hablando respecto a esto que me pasó. Pero pues igual comencemos a comer, porque pues de eso trata el video, ¿no? De comer. Deja, pruebo este lotito, aparte a mí me encanta el... No puedo, no puedo. Esto está... De verdad, delicioso. De verdad, está riquísimo. Me pasé, me pasé los elotes. Les entrego un poquito de papel para no hacer un manchadero aquí. Porque obviamente, cuando comes camarones, y más cuando traen la tecata, pues obviamente tienes que hacer un poquito de... Cochinerito. Qué deliciosos están, de verdad. No tenía idea que iban a estar tan deliciosos. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Las papitas están súper ricas. No me gusta tanto esa papa, pero... Con el calitito, están súper ricas. Entonces, ahorita que estamos en cuarentena, pues como podrán ver, antes que nada, ya sé que las personas que tienen los ojos en todo lo que está pasando en este cuadro... Y me van a criticar mis uñas, obviamente. Esta se me cayó hace días. Estas uñas las traigo desde que fui a Ciudad de México, a la Expo. Y la verdad, no he tenido tiempo, y aparte de los lugares donde yo voy están cerrados. He comprado todo para quitármelas, pero... No sé, o sea, me la paso todo el día, como les digo, viendo televisión. Y duermo, y me levanto, y como, y limpio la casa, obviamente. Últimamente estoy desinfectando, diariamente estoy desinfectando el baño, los pisos, la cocina. Más que nada, que es lo que me importa más, que es cocina y baño. O sea, a mí mi habitación, mi ropa y cositas así como que... Ni he lavado mis pelucas, entonces ahí lo dejo como X. Pero sí, los pisos, cocina, baño, que es lo primordial. Quiero que se desinfectado diariamente. Entonces, pues mis uñas están asquerosas. No he tenido tiempo ni de quitármelas, ni de ir a que me las acomode. Otra cosa es de que la ceja, apenas ayer me la quitó mi amigo Fernando, que fui a visitarlo. Por aquellos rumbos de Auclán. Y me la sacó, él me dijo así de que, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Te ves horrible, o sea, pásate un cepillo por el cabello o algo, niña. Entonces me ayudaba con la ceja, que muchísimas gracias. De hecho, los aretitos tampoco ya me he puesto aretitos. O sea, he estado como que muy equis, la verdad. Me ha dado mucha flojera arreglarme ni siquiera para hacerme fotografías para Instagram, para mis redes sociales. El contenido que estoy subiendo, por cierto, vayan a seguirme a mis redes sociales. Que tengo Instagram, estoy como en Niki Flaquita. Estoy en Twitter, súper caliente, ya lo saben. Arroba Niki Jiménez 69. Y tengo Facebook. Tengo TikTok. También yo tengo TikTok. Tengo buenos videos. Y igual no tengo tantas vistas, pero me encanta hacerlos. Me divierto mucho. Y cuando me he arreglado rara vez, es pues para hacer TikToks. Y pues fotografías. Estoy subiendo a las redes sociales, las que ya tenía de la Expo, cuando fui a Ciudad de México, cuando estuve en Guadalajara. Antes de que pasara como tan fuerte todo lo que está aconteciendo ahorita, lo de la cuarentena, del COVID. Entonces, pues así estoy viviendo mi cuarentena. Además me encantaría que me pusieran abajo en los comentarios. ¿Qué están haciendo ustedes en la cuarentena? Por ejemplo, yo comencé haciendo ejercicio diariamente. Hasta que me lastimé la espalda. De verdad. Y pues ya. Dejé de hacer ejercicio. Luego comencé a colorear un libro de mandalas. Luego fui por mis primitos al rancho que estoy cerquita. Entonces me los traje para acá. Estuvimos aquí un tiempo. Me los llevé para allá. También estuvimos un tiempo allá. Y pues prácticamente es... Además aquí en mi casa está haciendo un calor horrible. De este lado tengo un periférico donde están pasando camiones todo el día, toda la noche. O sea, 24, 7 están pasando camiones. Y aparte hace un calor horrible. Entonces le estoy batallando bastante. Y tengo de esos ventiladores que son como grandes, pero que son como de metálicas. Y hacen ruido, ruido, ruido. Que también traigo aquí el ruido en la cabeza. Pues le estoy batallando un poquito, pero estoy tratando de acoplarme a la situación. Aparte, normalmente estoy sola. La verdad. Esa es la única verdad que realmente estoy solita. Y pues necesito nuevas ideas para aprovechar estos días, claro. Y poder hacer cosas que no había tenido oportunidad de hacer. Por lo de estar viajando para allí y para acá. Y pues cosas así, ¿no? Ahorita tener la chance. Por cierto, también ya fueron a ver mi entrevista con Jack Onik. Vayan a verla en su canal oficial en YouTube. Está súper buena, me encantó. Ay, creo que no me voy a terminar todo esto. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Que se terminó? Es que la verdad está súper delillo. De verdad se me hace agua en la boca con esto. En la foto se ve, cuando lo pedí en la fotografía se veía rico, pero no creí que fuera a saber tan rico. ¡Qué rico! Además, cuando regresé del rancho de mis abuelos, desgraciadamente tuve un accidente. Nada grave, creo que lo supe controlar muy bien. Fue un accidente en auto, entonces, la verdad sí fue algo un poco traumante. Siento que, aparte de necesitar terapia por todas las cosas que me han pasado en mi vida desde niña, siento que era voy a necesitar también terapia para esto que me pasó, porque esto fue algo fuerte. Lo supe sobrellevar y todo bien, o sea, no pasó mayores ni nada, pero... Ay, no, no sé. Igual, este, todo fue como muy rápido, fueron a auxiliarme rápido, me vine rápido, el accidente fue como muy rápido y lo supe como controlar en el momento. Y pues así, es lo que les quería comentar también esto, ¿saben? Porque tiene mucho que no hago videos y siempre quiero contarles todas las cosas que me han pasado en mi vida. Así que síganme preguntando y síganme diciendo qué les gustaría ver en el canal. Y pues así, cuéntenme cómo va en su cuarentena. Síganme en mis redes sociales. Hay que tener una charla juntos. ¿Les gustan los camarones? ¿Les gustan los mariscos? ¿Habían probado los camarones de estilo Luisiana? ¿Cuáles son sus preferidos? Hay que conocernos más. Y pues bueno, para que este video no se alargue, yo creo que yo seguiré comiendo por aquí y los veré muy pronto.